¿Cómo y con qué debemos enfrentar la posición de Donald Trump? Tenemos con qué parárnoslo en frente a Trump y decirle que no, que no estamos de acuerdo. Si Estados Unidos quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio, hay que decirles que no y punto. Y si quieren salir, pues, que se salgan y a ver cómo nos va. En lo tocante al muro, decir que nos oponemos al muro, no solo a no pagarlo. Simplemente porque es un acto de enemistad. Vamos a dar todas las luchas posibles en todas las instancias internacionales, pero también dentro de Estados Unidos, para que no haya muro. Otra más. México debe profundizar su agenda de legalización de drogas. No tiene sentido seguir derramando sangre de este lado y gastando billones de pesos en una guerra contra las drogas, como la marihuana, cuando el otro lado ya pronto se venderán en la tiendita de la esquina. Otra. La detención de los migrantes centroamericanos. No tenemos por qué hacerle ese trabajo sucio a cambio de nada a un presidente que no es amigo de México. Otra más. Podemos dejar de cooperar con Estados Unidos en temas de seguridad, como los controles que aplica México para la emisión de visas y los acuerdos en temas de inteligencia y combate al crimen internacional. Yo ya presenté una iniciativa en esta materia. Hay que tomarla en el Senado y hay que presentar un planteamiento claro y contundente. Otra. En materia de deportaciones masivas, que vamos a combatir con todo lo que podamos, las deportaciones dentro de Estados Unidos, contratando abogados a través de nuestros consulados, etc. También podemos impedir la repatriación de personas hacia nuestro país, a menos que comprueben que tiene la nacionalidad mexicana. Y para obligarlo a una negociación más ventajosa para México. Es importante que presionemos para negociar todos estos temas en paquete. Nuestra actitud como gobierno mexicano frente a la postura de Trump tiene que ser firme, pero sobre todo tiene que ser digna. Pensamos que el gobierno haría bien en escucharnos. Y si no nos quiere escuchar, ojalá haya muchos mexicanos que sí nos escuchen y sí apoyen estas ideas.